Hoy a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, vamos a dar una clase magistral para que la gente pueda elaborar los productos que van a participar y como te decía, tienen que tener toda la misma oportunidad. Entonces le damos al que estudió, al que no estudió y al que está empezando una clase. ¿Para qué? Para que puedan empezar con un negocio y con un microemprendimiento que creo que es muy importante. ¿Pero la gente va a decidir qué plato hacer? ¿Cómo va a ser el sistema? Sí, vamos a consensuar entre la gente que participa qué plato vamos a presentar para que todos también puedan tener la misma capacidad, digamos, todos tengan la misma capacidad para presentar los platos y para venderlos también y vamos a sacar costos, les vamos a enseñar a sacar costos y la manipulación de alimentos, o sea que vamos a hacer un curso completo esta tarde. Chef, hoy por ejemplo el pollo, ¿cuál es el fundamento principal que tiene hoy para poder llevar a cabo este evento? Mirá, el pollo primero por costo, seguro porque la gente hace millones de elaboraciones con el pollo, con el producto y también puede elaborarlo y venderlo, así que eso creo que es la parte fundamental también de esto, de Superpollo y de nosotros que vamos a hacer esto, ¿no? Ahora, La Merced, ¿qué convenio tiene con el pollo? ¿Cuál es el trabajo que realiza con el pollo La Merced? Mirá, el convenio no tiene ninguno, la cuestión es de que nosotros lo llevamos a La Merced para darle la posibilidad a todos los pueblos que quieran participar y hacer el concurso en todos lados y eso es lo que tiene también este Superpollo, la propuesta para la ciudad también. Te cuento que lo hacemos el 29 acá en Salta también, ¿no? Así que eso es lo que llevamos, la propuesta es que todos puedan abrir un negocio y vender productos con pollo y elaborar un montón de productos. ¿Dónde se inscribe la gente? ¿Cómo es el sistema? En la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, ya está en La Merced, ¿sí? Hasta hoy tiene para inscribirse, o sea, hasta las 5 de la tarde e puede inclusive inscribirse en el curso que vamos a dar. ¿Y esto es todo un honor, no es cierto, para ser integrante de este primer concurso provincial del Pozo en la localidad de La Merced? La verdad que sí, yo me siento muy halagado que me deshan llamado y poder hacer, pero como nosotros llegamos a mucha gente y me interesa a mí que la gente pueda emprender algo, entonces se nos dio la idea de darle una clase primero a un curso para que puedan ir tranquilos a preparar los productos que van a vender.